El 3 de junio fue declarado como el Día Mundial de las Bicicletas, una fecha para exaltar la importancia de este medio de transporte que continúan dejando recuerdos y experiencias en muchas personas. Mi bicicleta, me la traba el niño Jesús, era como una bicicleta verde pequeña, era como una, parecía un amótico. Salía con ella, mi mamá me enseñaba a montar en la cancha del pueblo y yo fui aprendiendo hasta que aprendí a montar. ¿Con los amiguitos? Con los amiguitos. Pues mi primera bicicleta fue, recuerdo que era de color verde, es más yo creo que aún la tengo, pues está ahí guardada todavía, sí. Y fue un esfuerzo grande de mi papá y me la regalaron, fue como en una navidad, si no estoy mal. El origen de las bicicletas se remonta a hace más de 200 años, estas han ido evolucionando y han mejorado su apariencia, un medio de transporte ecológico y que es importante y que inclusive deja experiencias extremas e historias bastante movidas. Yo recuerdo que yo venía por, cogí la loma para coger ventaja porque venía como estrenando toda esa parte y como le parece que en ese preciso momento salió un señor y pues para no tirarme por la arena, cogí al señor de un lado y lo tiré por allá y la bicicleta quedó vuelta, nada, y me dio mucha tristeza. El señor no, el señor no se aporrió porque el señor, yo como en medio del susto porque sí vi como la arena muy alta y yo todavía no había, había hecho ejercicios de ciclocos, entonces no manejaba ni la situación y se me dañó la bicicletica, sí. Las bicicletas son el regalo perfecto, el medio de transporte perfecto y el juguete perfecto para los niños y más que un medio de transporte son una herramienta que facilitan y acompañan experiencias. Y a usted, ¿qué recuerdo le traen las bicicletas?